Te tengo en la mente y no sales de ahí Si estoy al frente, te pones pa' mí Tírame el lobby, que llego pa' ahí Estoy puesto pa' verte y hacer un head trick Me busco en el Yaris, llevo escuchando a Dari Loco por ese booty, nariz Si me enviso se vuelve necesaria Y si me canso yo te aviso, sorry Un pícate de ruso, una musa, una nena que abusa Evocada y peligrosa como mafia se acusa No, no, no me ponga de excusa Que si andan por la zona los que hablen se me cruzan Tú, me agarra por la cintura Y así me atrapas Te tengo en la mente y no sales de ahí Si estoy al frente, te pones pa' mí Tírame el lobby, que llego pa' ahí Estoy puesto pa' verte y hacer un head trick Estoy tan cerca de ti ¿Qué puedo predecir? Que mueres por probar No vas a resistir Hoy te voy a volar, déjate llevar To a place where no one ever brought you Yo puedo saciar tu necesidad And I'll be coming back for more Te tengo en la mente y no sales de ahí Si estoy al frente, te pones pa' mí Tírame el lobby, que llego pa' ahí Estoy puesto a probarte y hacer un head trick Te tengo en la mente y hacer un head trick Poshy, the beat maker ¡Suscríbete y activa las notificaciones! Tisten, t sekedrary